Hola queridos profesores, en este video tutorial vamos a aprender a crear en nuestra plataforma Moodle de Univida las actividades de evaluación. Vamos a ver tres actividades de evaluación que son cuestionario, foro y tarea. Para poder crear nuestras actividades de evaluación debemos de ir a la parte superior derecha de nuestra pantalla y activar edición. Activamos edición y nos dirigimos al módulo o unidad temática donde debemos crear nuestras actividades de evaluación. Nos dirigimos en la parte inferior del recuadro donde estamos ubicados y le damos clic en añadir una actividad o recurso. Seleccionamos el botón actividades y empezamos a crear nuestra actividad de evaluación. La que vamos a escoger en este momento es el foro. Selecciono el foro y nos van a aparecer estos parámetros. Nombre del foro. Le voy a poner foro de prueba. Descripción. Aquí vamos a plantear nuestra pregunta para los estudiantes para que empecemos el debate en este foro. Pregunta del foro. Después vamos a obviar este botón donde dice muestra la descripción en la página del curso. No la vamos a activar. Y en tipo de foro vamos a seleccionar qué tipo de foro es. Tenemos varias opciones. Le doy clic en este recuadro y nos aparece cada persona plantea un tema debate sencillo foro estándar que aparece en un formato de blog foro pregunta respuesta y foro de uso general. Vamos a seleccionar el foro de debate sencillo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el foro de estándar que aparece en un formato de blog no nos va a servir para la modalidad que estamos utilizando. Aquí nos toca programarlo hacerle unas configuraciones y se necesita tener una serie de experiencia en programación. Foro pregunta respuesta es para cuando nosotros tenemos varios grupos dentro de nuestro curso. El foro de uso general nos sirve también cuando tenemos y hemos creado varios grupos dentro de nuestro curso. En este caso vamos a utilizar el foro de debate sencillo o es una recomendación mejor dicho que les damos a ustedes de sus docentes de que lo usen como debate sencillo. ¿Listo? Después vamos a la disponibilidad. En la disponibilidad está la fecha de entrega o la fecha de inicio de este foro y la fecha límite cuando se cierra. Vamos a activarlas. ¿Cómo se activan estas fechas? Vamos a la parte derecha de la pantalla donde dice habilitar la selecciono y nos aparece los días, el mes, el año, las horas y los minutos. Entonces, ya activamos, seleccionamos el día. ¿Cuándo se debe activar? Se activa el 15 de julio del 2021 a las 5 y 50 y 5 de la tarde y se cierra el foro el día 16 de julio del 2021 a las 12 de la noche. ¿Listo? fecha de entrega o fecha de participación que es el 15 de julio a las 5 y 55 y la fecha de cierre, o sea, que se cierra el foro y ya nadie puede escribir o participar el 16 de julio del 2021 a las 12 de la noche. Después de tener configurada esta disponibilidad vamos adjunto y recuento de palabras. ¿Qué nos quiere decir esto? Si los estudiantes van a entregar un documento ¿qué tamaño va a tener? 10 megas es el máximo ¿vale? 10 megas de un documento. Número máximo de archivos para que el estudiante entregue uno solo por defecto. ¿Listo? Vamos a ponerle un solo archivo por estudiante para publicación y mostrar número de palabras. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros vamos a vemos en la descripción le hacemos la pregunta al estudiante decimos que por medio de 500 palabras de su opinión a tal tema aquí es donde nos va a funcionar el conteo de palabras si nosotros no ponemos en la descripción que por medio de las 500 palabras o 1000 palabras o 2000 o 3000 pues no activamos esta función solo si nosotros en la descripción utilizamos o ponemos que por medio de 500 palabras de su comentario a ese tema relacionado. ¿Listo? Como yo no tengo en este momento esa descripción o esa pregunta lo voy a dejar como no. Después suscripción y seguimiento modalidad de suscripción opcional rastreo de lectura opcional bloqueo de discusión lo dejamos tal cual como está umbral de mensajes igual evaluación del foro aquí es donde nosotros vamos a ponerle la calificación o la evaluación calificación tipo ninguna seleccionamos escala puntuación perdón no escala sino puntuación evaluación del foro completo calificación selecciono donde está donde está el botón ninguno y selecciono puntuación para qué nos va a aparecer nuestra puntuación máxima cuánto va a sacar el estudiante dependiendo lo que tengamos de valoración ponemos nuestra calificación de 0 a 5 de 0 a 10 de 0 a 20 de 0 a 30 de 0 a 40 o de 0 a 100 dependiendo lo que nosotros tengamos de valoración para esta actividad de evaluación después la el método de calificación lo vamos a dejar calificación simple y directa y cuál es la calificación para aprobar listo le ponemos cuál es la calificación para aprobar después pasamos a calificaciones tipo de consolidación vamos a darle clic en donde dice no hay valoraciones y vamos a seleccionar calificación máxima listo para qué para que nos ponga nuevamente vamos a poner la calificación que estamos acá que la pusimos aquí vale esta misma calificación debe ir acá con los mismos parámetros que hemos puesto acá categoría de calificación todavía no la hemos calificado no la hemos puesto y la calificación para aprobar cuánto va a ser la calificación para aprobar esta categoría de calificación la vamos a ver en el video de el módulo de actividades de evaluación configuración del módulo de actividades de evaluación esta categoría de calificación después de poner la calificación para aprobar vamos a ajustes comunes del módulo que debemos hacer aquí lo único que debemos modificar es el módulo de grupo si nosotros no tenemos grupos creados dentro de nuestro curso vamos a darle clic en grupos visibles donde dice grupos visibles y vamos a seleccionar el modo de no hay grupos si nosotros no hacemos esto nuestro foro no va a funcionar porque el estudiante va a darle clic para poder responder y le va a decir usted debe pertenecer al menos a un grupo creado dentro de nuestro curso como nosotros no los hemos creado el estudiante no va a poder participar por eso la recomendación es modo de grupos no hay grupos restricciones de acceso lo dejamos tal cual como está marcas y competencias lo dejamos por defecto como está después de hacer esta configuración le doy clic en guardar cambios y regresar al curso perfecto miren ya quedó nuestro foro creado nuestra actividad de evaluación debe estar ubicada debajo de la etiqueta de actividades de evaluación ahora vamos a ver como quedó nuestro foro le doy clic en el foro y nos va a mostrar primero el nombre nos va a mostrar que usuarios están en este curso para poder ingresar a este foro y nos va a mostrar también la información donde nos dice la fecha límite para publicar en este foro fue jueves 15 de julio del 2021 desde las 5 y 55 mírenlo aquí también les va a aparecer a los estudiantes la información de cuando se abre este foro aparte la pregunta para el estudiante para que entra a debatir y poner su respuesta ¿qué va a hacer el estudiante? el estudiante se va a ubicar en esta casilla en este recuadro y va a darle clic en responder le da clic en responder abre automáticamente una casilla o una caja de texto debajo de la pregunta y el estudiante va a empezar a responder dependiendo que le estamos pidiendo al estudiante listo y le va a dar clic en enviar al foro vale y así vamos a revisar que estudiante publicó en nuestro foro después por medio de las migas de pan que están en la parte superior de la pantalla mirenlas aquí las que estoy seleccionando nos vamos a devolver al curso recuerden que las migas de pan son aquellas donde nos indican donde estamos ubicados en la plataforma selecciono unidad temática 1 y el nos devuelve a nuestra a nuestro curso y así es el funcionamiento o así creamos el foro en la plataforma módulo de univida